Este curso va dirigido en un nivel avanzado a médicos veterinarios y un nivel básico a profesionales, técnicos y estudiantes de la ciencia agropecuaria. El objetivo general es formar profesionales en el control y la prevención de las enfermedades pobales y también tenemos algunos objetivos específicos, obviamente transmitir los conceptos generales sobre la podología bovina, analizar y profundizar en los médicos veterinarios sobre la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades pobales. Otro objetivo específico es capacitar profesionales a fin del sector agropecuario, básicamente en la prevención de las patologías pobales y un cuarto objetivo específico es enseñar las destrezas prácticas para la recepción de los arreglos pobales básicos. ¿Cómo es la metodología del curso? El curso está diseñado en cuatro sesiones teóricas, aproximadamente de 45 minutos a una hora, una sección de laboratorio con especímenes obtenidos en un matadero, dedos que vienen en un matadero y un trabajo práctico, amplio trabajo práctico de campo que realizamos en una finca con el acompañamiento y la supervisión de los instructores. ¿Cómo está establecida la programación? Como les dije, cuatro horas teóricas. La primera es... La primera es... La primera es...